Música Aquí estamos de regreso en Cultura y Sabrosura Aquí estamos en esta ocasión con nuestro amigo y colaborador Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular Bienvenido una vez más, queridos hermanos Mira Javier, quisimos que tú nos hablaras un poquito porque este programa que hemos llamado Todas Ellas es dedicado a la mujer dentro del quehacer cultural de Puerto Rico a la mujer como grupo de mujeres ¿Cuál es así, tú recuerdas de los grupos de mujeres que han impactado en la cultura popular de Puerto Rico? Bueno, si vamos a ver en términos de la música, por ejemplo hay que llegar al primer punto, la damisela ¡Ay, la damisela! En el de Satch, ahí está Belén Acriptor Tim Estuvo en varios, Lucy Boscara, estuvo en un momento dado María Esther Félix, estuvo también en Milita Quiñones Ellas son bien importantes, hay un momento en que se separan Silvia se separa del grupo por problemas internos y entonces aparece la colondrina Ahí estuvo Ketty Caban, una compositora nuestra leyenda que está con nosotros todavía y entonces luego surge la hermana cabezuda que hemos hablado de ella en su programa y mira, los nombres Procervina Cabezudo ¿Ese es el nombre de ella? Esa es una de ellas, no es cabezudo que es la que se mantiene vigente en el cancionero Santa Cabezudo y Ardín En un momento dado cambian y son dos, tres, entra una, hace casa, sale la otra pero siempre las cabezudas son famosas por el disco de canciones infantiles que siempre ha hablado ¿Y las canciones infantiles? Sí, sí, pero también tenían, ahí eran las princesitas y hace Norma de Masterpieces y Norma de Masterpieces y Norma de Masterpieces es la plataforma de lanzamiento de Daz Man Rivera que es una de las integrantes de Daz Man Rivera y cuando Norma regresa a la calle se hace candelar su nombre Entonces, hay un grupo que se llama Las Bohemias en Teatro que es Dina Borden ¿Te acuerdas de eso? También hay muchos espectáculos en serie que estaba también Soledad Santiago un Chocobolta mucha gente grande en diversas etapas y de ese programa ese grupo en teatro hay otras en teatro que vienen de televisión y hay que decir que en términos de las mujeres ellas el grupo L casi a MECA de la televisión la televisión muestra cambió muchísimo la vida hoy en día que presentan versiones de ellas tenemos que mencionar entonces también está Chantel Olga Tañón está Issa Andra Toge y está también Lalu Compañe y estaba Puerto Latino que después se coja de pie en veras y después regresó a ser Puerto Latino y luego desaparece O sea que la aportación de la mujer como solista y como grupo ha sido constante y ha sido muy valiosa en el pentagrama de un citato torqueño y tú como siempre eres baluante de nuestra cultura tantas cosas que a uno se le dormila ¿verdad? y para referencia como siempre Javier muchas gracias Javier ya estamos llegando el final pero la Javier va a despedir no que lloro saludos Javier Háganme, entrega en la fonda, háganme. 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 Yossi se ha hecho este peinado de Maika Nariz, el salón que está aburrida, muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias a todos, entre meses, que nos desplazan semana tras semana. Y nos nos venimos con la tuna de Chavala, aquí en Cultura y Sabrosura, felicidades a todas las damas, a todas las mujeres que nos ven y las han abierto. Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor. Vengo, 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 v ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!